¿Vamos a hablar a lo macho o qué? Exactamente, ¿cómo les gusta? Oye, platícanos de este proyecto, veo que están muy contentos, que les fue muy bien. Madrísimo, pues es un proyecto que yo esperé dos años, creo que todos los que hicimos la obra y teatro durante un año medio casi, era un proyecto convenio en el lado, y de pronto lo ves muy lejano y ahora ya lo terminamos, como las cosas pasan muy rápido. Y es un proyecto con mucha magia, de que hay proyectos, hay proyectos. Y la boda, también, ahí está, es otro proyecto, y en eso estamos trabajando, estamos organizando, ya les contaré, estoy muy feliz, estamos felices, y ya les compartiremos. No me refería a que todos mis proyectos los puede ver, por ejemplo, un niño, en este caso mi niño, a lo que me refería es a dejar un impacto positivo, a eso es a lo que me refiero. Bueno, y esto fue escrito por Manolo Caro, que ya saben que él ha sido el que ha escrito varias obras. Caris. Y de Caro, Caris. Eso que ni qué. De hecho, esta fue una obra de teatro primero que tuvo mucho éxito, y gracias a ese éxito la hicieron película, ya la acaban de filmar, y aproximadamente la estaremos viendo. Hay que apoyar nuestro cine y nuestro talento mexicano. Como Koeman, como Koeman en su momento. ¡Eso! ¡Qué pan! ¡Hace tantos callos! ¡Qué cagón! Yo no era un niño, yo en día estaba grandecito cuando la fue. Yo también era una niña y ella estaba grande. Ahí salía yo en Koeman. Pero eras una niña. Bueno, pues sí, no, no, la verdad que sí. Sí, no, sí, sí. Sí, acababa de cumplir 15 años. Sí, la verdad, sí. Ya había decidido ser cantante y me vine a vivir al DF, y estaba ahí prestada con unos tíos, y luego ya se vino mi mamá a vivir conmigo, y iban y venían mis papás, y bueno, padrísimo. Porque además, desde muy niña supe que iba a ser cantante. Oye, ¿qué dice ahí?